Chicos de Cluck, el próximo lunes 13 de enero se llevará a cabo la final del fútbol americano colegial de los Estados Unidos en donde Clemson buscará ser el máximo campeón de la categoría por tercera ocasión durante los últimos cuatro años mientras que LSU querrá recuperar el título que ganó por última vez hace 13 años. La también conocida como Estatal de Luisiana viene de aplastar completamente 63-28 a Oklahoma en el pitch bowl mientras que los actuales campeones derrotaron 29-23 a Ohio State en el fiesta bowl. El receptor de los jefes de Kansas City, Sammy Watkins, y dos elementos fundamentales de los tejanos de Houston, el ala abierta de Andrew Hopkins y el mariscal de campo de Sean Watson, provienen de Clemson mientras que LSU actualmente mandó a la NFL jugadores como el corredor de los jaguares de Jacksonville, Leonard, Fournette y receptores de los cafés de Cleveland, Jarvis Landry y Odell Bedham Jr. Finalmente, ambas instituciones tienen a dos coreybacks sensación. Joe Wurrow de LSU Tigers, que hace 23 años es apenas el segundo jugador en toda la historia de esta universidad que gana el trofeo Heinzman, que equivale al mejor jugador del año. El primero fue el histórico Bill Cannon hace exactamente 50 años. Sin duda alguna, este mariscal, compasado en la estatal de Ohio, será una de las primeras selecciones para el próximo draft a efectuarse en Las Vegas. Y por Clemson Tigers, el joven Trevor Lawrence, que apenas a sus 19 años y en su primer año como colegial logró ser campeón ante el favorito Alabama y que ahora en su segunda temporada repite como finalista. ¿Qué tigre crees que levantara en esta ocasión el trofeo? Clemson y la formación de una dinastía o LSU que podría aprovechar su localía, ya que su campus está solo a 131 kilómetros del estadio donde se jugará este gran partido. El superdomo de New Orleans, casa de los santos en la NFL. Para seguir con toda la información deportiva, incluyendo los play-offs de la NFL, síguenos en todas nuestras redes sociales, arroba glukmx y la página www.glukmx.com. Además del mejor programa de fútbol americano en nuestro Facebook, punto extra, todos los lunes. Si te gustó este video, te invito a que compartas. Yo, arroba, soy Adrián Caloca. ¡Gracias!